que filtraron, insisto, no fue información oficial, no fue el vocero presidencial, no fue un comunicado de la oficina de la presidencia, sino filtraciones periodísticas en la casa de gobierno, vía básicamente el cráneo de todo eso, siempre se lo adjudican por lo menos a Federico Sturzenegger, el flamante ministro de desregulación, y se apuntó con que van a dejar de existir el Instituto Nacional de Juventudes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el famoso INADI, que ya pensábamos que ya no existía más, pero bueno, parece que formalmente todavía no se desactivó del todo, en el marco de más de medio centenar de organismos públicos, y acá sumo posibles, porque no estaban dados como confirmados, pero también se dejó trascender que tal vez el gobierno avance sobre el Inca, que está súper recontra recortado, sobre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional, también la siguiente placa, el Instituto Nacional del Teatro, la famosa Casa Patria Grande, que es donde hoy tiene la sede del Ministerio de Capital Humano, supongo que cerrarán el funcionamiento del organismo, pero no la Casa Patria Grande, ¿dónde va a ir Sandra Petovelo, tan amiga del presidente que es? El Instituto Nacional Juan Domingo Perón, de estudios... Bueno, ¿por qué recortar por acá? Porque según el gobierno, ahí es, son funciones que no tiene sentido seguir dándolas en esos organismos autónomos, que funcionaron, según el gobierno, como gran provisión de militancia política para engordar el Estado, pero sin funciones reales. Veremos. ¿Cuántos empleados públicos hay un estimado? ¿De cuánto hay en esos organismos? No, no hay un estimado y se prevé... Hasta ahora la cifra oficial que surge del INDEC y de otras fuentes es que habría 20.000 empleados menos en el sector público nacional. Exacto. Pero digamos que el sector público nacional es una parte muy chiquita del empleo público, digamos. El empleo público total en la Argentina son 3 millones y medio de empleados. El empleo público nacional son menos de 400.000 empleados, 350.000. Es un 10% del empleo público total. Después están en provincias y en municipios. Y en municipios. Sí. No hay una estimación todavía. Está armando el decreto Federico Sturzenegger de desregulación, así se dice, y alcanzará a unos 60 organismos. Tampoco queda claro qué se va a hacer con todo el personal. Si se los va a reubicar o se los va a echar. Para lo cual se requeriría de fondos para indemnizaciones. El otro día estuvo acá Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina en la construcción, y claro, estaba muy preocupado y decía que ha habido un recorte total de la obra pública. ¿Eso tiene impacto a su vez en las empresas pymes de distintos sectores? Sí, principalmente en el interior. Principalmente en el interior donde la obra pública genera mucho trabajo y esa mano de obra genera también consumo local. Encadenamiento productivo en el sector privado. Sí, de hecho, la gran cantidad de empleados que la nómina justamente viene de la mano de la construcción más que del comercio y servicios. ¿Y cuál es hoy la principal preocupación de una empresa pyme? En la Argentina una empresa que tiene, no sé, 20, 50, 100 empleados. Bueno, primero es la contracción de venta, digamos. Bueno, si no hay venta es muy difícil poder contener. ¿Están muy preocupados por la recesión? Muy preocupados por la recesión, porque indudablemente si no tenés venta, automáticamente es correlativo a la industria, no tienen producción. Sumado a que muchas empresas se han estoqueado durante principalmente el segundo semestre del año pasado. Yo creo que en estos dos meses se va a sentir más todavía la diferencia de lo que es el interanual, porque si entendemos que el año pasado, en estos dos meses, julio y agosto, antes de paso, donde más se inyectó peso y donde la gente salió a comprar, indudablemente se va a ver mucho más todavía la diferencia de lo interanual con relación a las ventas. Yo he estado en algunas actividades de CAME y veía a muchos empresarios pyme que el año pasado algunos los había ido mejor, otros peor, pero tenían ventas, movimiento y demás, pero todos decían no se puede seguir con 230, 240% de inflación. Y es más, muy probablemente en ese sector también, Milei ha tenido un gran porcentaje de votos. ¿Cuál era la expectativa y la realidad? ¿Qué están viendo que el gobierno debiera hacer para atender a las pymes? Bueno, mirá, nosotros en el sector estadístico también tenemos, con relación al índice del consumidor que genera la Universidad de Itela, tenemos un índice de confianza pyme, increíblemente también da con un signo positivo, digamos, en el final es como que también hay un apoyo en el final al gobierno o a la situación o tal vez un cansancio de lo anterior. Algo pasa, indudablemente, nosotros tenemos todos los números en baja con relación a actividad económica, economía pymes, economía regional, industria pyme, comercio y servicio, que es el último eslabón hacia el negocio de cercanía y después tenemos estos relevamientos, realmente sorprende. Bueno, pero también no deja de sorprender el apoyo que tiene en la población en general. Es decir, es la expectativa que se tiene, digamos, o es un susto a lo anterior o una esperanza o una resiliencia a lo que puede llegar a ser con relación a lo que se está trabajando. ¿Hay algo en este contexto recesivo muy fuerte, con todo lo que hablamos y demás, que ustedes ven con preocupación que está haciendo el gobierno o que podría ser para mejorar la situación de las pymes? Nosotros estamos trabajando, tenemos un equipo trabajando, por ejemplo, con la UIA, donde estamos trabajando una de la IPME, también está trabajando con el Ministerio de Producción, con Marcos Ayerra, con Juan Paso, y llevamos distintas alternativas de poder ir mucho más rápido también en poder sacarnos distintos pies encima que tenemos, que son muchos, digamos, porque a todos nos gusta la libertad de comercio y generamos un negocio, una empresa, para competir y ganar. El tema es que tenemos tantas restricciones que realmente no somos competitivos, digamos, ¿no? Impuestos por todos lados y en algunos casos hasta casi aduanas internas entre una provincia y otra, digamos. Pero hay otra cosa importante, ¿no? El gobierno nacional está trabajando mucho, indudablemente, con bajar tipo de impuestos, sacar regulaciones que son realmente inmerosibles, pero las provincias y los municipios están atacando, realmente se dieron vuelta por el vecino, que somos nosotros. Hay provincias, no podemos pasar por el frente a las provincias que nos cobran ingresos brutos, digamos. Es totalmente inviable situaciones provinciales que realmente... Se ha generado tal descontrol, el gobierno apretó a todas las provincias, no le transfiere más fondos, no hace más obras públicamente, entonces es un sálvese quien pueda. Entonces, los empresarios PYME, que por ahí venden en otra provincia y mandan los camiones de una provincia a otra, los paran en la frontera de una provincia y le hacen retención de ingresos brutos y impuestos sin haber vendido el producto. Exactamente. Exactamente. Es como si hubiera aduanas internas en la Argentina. Continuamente. Además, los municipios también están poniendo tasas con combustible y demás. Indudablemente, es lo que nosotros estamos sufriendo también en cada localidad, en cada provincia, ¿no? Nosotros estamos trabajando fuertemente con eso. Hablamos con el ministro Franco, justamente para poder canalizar y comenzar, después de la ley base, cuando le saliera, comencemos a trabajar con un consenso fiscal nuevo y real, porque esto, por supuesto, que si la presión tributaria comienza en un municipio, sigue con una provincia, indudablemente no va a servir la baja de impuestos nacionales, ¿no? Devin Logistics, una empresa con 25 años de trayectoria, en despacho aduanero y logística internacional, abarcando fletes marítimos, aéreos y terrestres, asegurando conexiones en todo el mundo y brindando asesoramiento profesional en normativa cambiaria y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Devin Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional, fletes marítimos, aéreos y terrestres, con conexiones a todo el mundo. Normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Descubrí la Javal Jolion, ingresá en jabal.com.ar y sumate a la revolución. Javal Jolion, tecnología de onzada en SUV. Descubríla en jabal.com.ar. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá a TheMartin y Asociados al WhatsApp 1161-79-4486. También podés googlearlo TheMartin y Asociados o buscarlo en Instagram o TikTok. Estudio TheMartin y Asociados. TheMartin y Asociados, una inversión a futuro. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? TheMartin y Asociados, es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. TheMartin y Asociados, una inversión a futuro. Chacauco tiene nueva presentación desde 1939, elaborando vinos de calidad, hoy con nueva etiqueta. Conejo Verde Malbec, ahora bajo alcohol. Un vino que refleja un estilo de vida simple, fresco y liviano, como vos. Descubre el nuevo Malbec de Conejo Verde y únete a la revolución. Tenflor, son las mismas galletitas que comías cuando eras chico. Tiernas, sabrosas, cigarritos, minifauna, bananet, pasión. Ahumaditos y las tradicionales pepas. Calidad artesanal. Pedilas en el negocio de tu barrio, en el chino o en el hiper. En las redes como Tenflor SRL. ¿Pensás tener una casa en la costa? Viviendas Paraíso. ¿En la montaña? Viviendas Paraíso. ¿En el campo? Viviendas Paraíso. Desde 1965 construimos en todo el país. Sumate a la familia de Viviendas Paraíso. 4270-9301. Son la más alta calidad. Viviendas Paraíso. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita a Anos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810. Esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador, mi tazador. Fíjense lo que está pasando con el caso de Bolivia. Evo Morales salió a decir que, a ver, tenemos ahí la placa, la declaración textual, que los argentinos estaban yendo más a Bolivia. Lamentablemente, los hermanos bolivianos que vivían en Argentina están retornando y ahora se ven más argentinos en Bolivia. Entonces, lo asocio a una cuestión política, qué sé yo. Lo que está pasando es más o menos lo que contamos con Chile. En menor proporción, fíjense las estadísticas incluso del Ministerio de Interior. Efectivamente, está creciendo también los argentinos que van a comprar, que cruzan la frontera a comprar a Bolivia. El año pasado ocurría lo contrario. No tan fuerte, 9% en los primeros 5 meses del año de crecimiento, el flujo de argentinos cruzando al otro lado a Bolivia. Pero bueno, sí, efectivamente, la Argentina pasó de regalada en dólares a cara en dólares. No tenemos punto intermedio. Digamos, no hay un punto de equilibrio, digamos, donde las cosas puedan funcionar. Alfredo González, gracias, presidente de CAME, por haber estado en el programa. Muy importante, la agenda de las pymes, que son el verdadero motor del empleo en la Argentina. Es decir, son el principal empleador de la Argentina, las pymes. Así es, tal cual. Seguimos siéndolo, a pesar de las bajas, seguimos siéndolo... ¿Hay 600.000 pymes en la Argentina? No, mucho menos. Éramos 600.000 en el 2008. Ahora, menos de 530.000. 530.000, ese es el dato. Sí, 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 mucho menos. Y eso es lo que multiplicado por el empleo promedio da... Sí, y la cantidad de informalidad laboral y comercial que hay, ¿no? En la microeconomía hay un número bastante interesante, que es realmente dramático, que casi el 45% de la microeconomía argentina está dentro de la informalidad. Y que es lo que hay que trabajar para formalizar. Crea empleo, pero es informal. Gracias, Alfredo González, el presidente de CAME. Un título, Javier, y nos vamos a la tanda. Sí, está Millet en Francia, llegó hoy, mañana reunión con Emmanuel Macron, cumbre, con Karina Millet también presente, y asistencia posterior a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, ahí al costado del Sena. Está caliente Francia, ahora vamos a contar. Con recepción heavy, pero bueno. Está caliente. Está caliente. La Francia. Sí. Tanda y volvemos. Chau. 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 ¿Cansado de la humedad de cimientos en tu casa? En Cibaco tenemos la solución. Nuestro equipo electrónico anti-humedad de cimientos, sin obras costosas ni complicadas. WhatsApp 114-997-3434. Envíos sin cargo. Más de 10 años de garantía. Ingresá a sibaco.com barra anti humedad Si Baco va, la humedad se va Yo tenía mucho miedo de cómo iba a quedar Hoy ya no me desinhibió total Volví a hacer como era antes en todo aspecto Confieso que he dicho alguna vez ¿Por qué no vine antes? Hola, mi nombre es Pablo Ya hace un año que Capilea me devolvió mi pelo Este es el mejor momento para vender oro Anda a un lugar donde tengas confianza Y donde te paguen lo que tus joyas valen Yo te recomiendo Banco de Joyas Avenida Corrientes 2822 Casi Esquira Pueyrredor La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo un gran cambio Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio Los mercados siguen sin verla El dólar de Blue 1450 pesos Los dólares financieros 1330 pesos Ahí estabilizado el Banco Central Hoy vendió unos 45 millones de dólares Volvieron a caer los bonos de la deuda Y sobre todo el riesgo país se mantiene ahí Cerca de los 1600 puntos Si uno ve el panel de acciones Hoy con un mundo que no estuvo mal La Argentina estuvo todo rojo Todo rojo Y sobre todo lo bueno de la deuda en dólares Cotizados en dólares Es decir, sin el efecto dólares financieros Y uno ve el riesgo país Y ese es el problema que tiene el gobierno En este programa económico Donde necesita abrir una puerta de financiamiento Pero es difícil Porque mi ley había bajado El riesgo país Que estaba más allá de los 2200 puntos Ahí mostramos el gráfico Que es el siguiente Cuando asumió Lo llevó a bajar a 1100 puntos Y decía que tenía que estar abajo de 1000 puntos Así que lo hubiera en 800 puntos o en menos Y en algún momento volvió a subir Y está instalado más cerca de los 1600 puntos Que de los 1500 Y bueno, eso es parte de la desconfianza Los mercados todavía no terminan de entender Hacia dónde quiere ir Y eso es parte de la desconfianza Para irme a irme a irme